Podcast La Cien Hoy vamos a hablar sobre alguien que fue inspiración para mucha gente. Te voy a contar sobre el cura Brochero. El cura Gaucho, como se conoce a Brochero, era un sacerdote que llevó el Evangelio a zonas inhóspitas y que acompañó a sus pobladores y promovió su desarrollo social en la zona de las sierras. José Gabriel Brochero fue proclamado el primer santo 100% argentino o sea, nació, se santificó y murió en la Argentina. A los 16 años, Brochero entró al seminario Nuestra Señora de Loreto donde fue ordenado sacerdote 10 años después obteniendo luego un doctorado en filosofía, esto en la Universidad de Córdoba lugar donde fue designado párroco. Brochero se dedicó no solo a anunciar el Evangelio sino también a educar y ayudar a los lugareños. Hizo iglesias, escuelas, caminos, la apertura de sedes postales, la apertura de sedes bancarias y como si fuera poco, logró la extensión de la red ferroviaria en el pueblo. Pasados los años, Brochero se enfermó de lepra y quedó ciego. Falleció en su casa de Villa del Tránsito, en Córdoba, el 26 de enero de 1914. Y es aquí donde nace su historia, que culmina con la santificación por parte del Papa Francisco. ¿Y cómo se logra la canonización? Para esto, un religioso necesita dos milagros admitidos por la Iglesia Católica y José Gabriel Brochero los tenía. Uno fue por Nicolás Flores, un bebé de 11 meses que viajaba junto a su familia. Resulta que en medio del camino fueron chocados por una camioneta que circulaba sin luces. Su abuelo, que era el que manejaba, murió. Y el bebé sufrió un traumatismo en el cráneo muy grave. Su padre pensó que se moría y empezó a pedirle a Brochero por su vida. A los 15 minutos, Nicolás no respiraba y apareció por la ruta de casualidad un bombero que frenó para ayudarlos. Lo reanimó y logró sacarlo del primer paro. En total, el bebé necesitó de 25 minutos de reanimación para volver a respirar. Lamentablemente, los médicos aseguraron que iba a sobrevivir, pero no podría ver, ni hablar, ni caminar. Nicolás nos entregaron en vida vegetativa, ese fue el diagnóstico. Y bueno, sin ninguna posibilidad ni de que hablara, ni que viera, porque también perdió la visión, ni que caminara. Y bueno, Nicolás hoy tiene una vida prácticamente normal. Él habla, camina, va al colegio, bueno, trabaja con la computadora, con internet, con la Play. Un chico normal. Prácticamente normal. Tiene alguna secuela, pero para el estado de vida vegetativa que teníamos, la verdad que una gracia muy especial. Su recuperación es inexplicable para la ciencia, porque aunque tiene la mitad de su cerebro, al día de hoy lleva una vida completamente normal. El segundo milagro es el de la sanjuanina Camila Brussotti. En octubre de 2013, su mamá la llevó al hospital, porque según contó la nena de entonces 7 años, se había caído de un caballo. Luego de examinar la gravedad de los golpes de Camila, los médicos se dieron cuenta que la madre mentía y que ahí existía violencia familiar. En ese entonces, el cura brochero, llegó a manos de los abuelos de la niña, cuando una amiga notó la similitud entre el caso de Camila y el de Nicolás Flores, y le llevó un cuadro con la imagen del cura. Los médicos llegaron a decir que tenía 72 horas de vida o que daría vegetativa. Estuvo 45 días en coma. En una de las tomografías de control, el doctor nos dijo que ya no había más nada que hacer, que había empeorado su cuadro, que tenía 72 horas de vida y que si se salvaba, iba a quedar en estado vegetativo. Y me dijo él, hija, no te entiendo con señas. Y yo le dije así despacito, le dije, bueno, le dije, bueno, despacito. Y después él me preguntó qué otra palabra podía decir. Y le dije, te amo, papá. Increíblemente, en menos de dos meses, Camila, que estaba en terapia intensiva, recuperó los sentidos y fue dada de alta. En enero volvió a caminar. Y hoy lleva adelante una vida sana. El cura brochero y sus milagros. Tan argentino el cura brochero como vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!